La vida me ha enseñado El tiempo relativo Si quieres ten amor Y pásalo conmigo Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento Que vale la pena vivir 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 Sin preocuparme Del día de mañana Disfrutaré un atardecer Mirando mi ventana Y comeré una fruta Mirando sus colores Gozaré un jardín Lleno de flores Aprenderé a bailar Y hacer pasteles grandes Y con mi perro iré a pasear Corriendo por las calles Y llegaré a la playa Con solo tu mirada Si yo tengo tu sonrisa amor Nada me falta Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos En reírme sin sentido En andar sin un sentido No existe un gran motivo Para ser feliz Enfrentaré la vida Tal y como venga Aceptaré mi cuerpo Como parte de mi esencia Y formaré las nubes Helados de cereza Visitaré ciudades Mirando las estrellas Siento que la vida La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento que vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Si vale la pena vivir Y vale la pena vivir Vale la pena Vivir Solo es tiempo